El presidente de la República, Lenín Moreno, advirtió a los transportistas que el gobierno ha hecho esfuerzos para cuidar que las tarifas no tengan incremento. En ese sentido, ratificó que quienes usen transporte público de carga, taxis o camionetas de alquiler, no tendrán que pagar más por estos servicios. Además, señaló que los alimentos no subirán de precio. Nuestra prioridad son ustedes. Por ello, los usuarios del transporte no tendrán que pagar más por el pasaje de bus, ni por transportar su carga, ni por usar un taxi o una camioneta de alquiler. Que se me oigan bien, ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos. Hemos diseñado los mecanismos necesarios para que ninguna tarifa de transporte, ni de carga, ni de pasajeros, tenga un solo centavo de aumento. Que quede claro, señores transportistas del país, hemos hecho esfuerzos para cuidar que las tarifas que pagan los ecuatorianos no tengan incremento. No hay excusa ni razón para que suban los precios, ni del transporte, ni de los alimentos. Si algún deshonesto lo hace, ciudadanos, ustedes pueden denunciar cualquier incremento de precios llamando a la línea 1-800-LO-JUSTO. Repito, 1-800-LO-JUSTO. Quien obstaculice la buena marcha del país tendrá que atenerse a las consecuencias. Hay gobernadores, intendentes y comisarios que están supervisando la estabilidad de los precios. Gracias. Gracias.